Agente de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Región Sur le dio detención en el barrio Santa Rosa de San Pile a dos ciudadanos por ser supuestos integrantes de la MS-13 a los cuales se les decomisó supuesta droga y dinero en efectivo. Así lo manifiesta Yanisa Moradel, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Continúa el debilitamiento a la organización criminal Mara MS-13 en Choluteca. Precisamente la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas como parte de la operación Morazán 2 en el marco de Fusina informa que mediante una operación de vigilancia y seguimiento en el barrio Santa Rosa de San Pile de esta ciudad de Choluteca le ha dado detención a dos personas mayores de edad quienes fueron identificadas como Marlon Nahum Arriola Arias alias El Chamorro. De 28 años de edad. La segunda persona capturada en esta operación es Leonardo Manuel Vallejos Moreno alias El Espátula de 22 años de edad. Ambos sospechosos supuestamente forman parte de la estructura criminal Mara MS-13. Tras su detención a ellos se les decomisó lo siguiente, 62 puntas de bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior polvo blanco supuesta con caína, 80 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, llamado o conocida como la famosa marihuana crispy. También se les logró decomisar 298 lempiras en efectivo. Tras la operación ejecutada por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandía, los sospechosos serán remitidos a los juzgados correspondientes por suponernos responsables de cometer el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras. Cabe mencionar que la operación Morazán 2 es compromiso, responsabilidad, pero sobre todo servicio por una Honduras en paz y tranquilidad, libre del accionar delictivo de maras y pandillas. Mencionarles que seguimos socializando la línea 143 para todos aquellos que son víctimas de estos flagelos puedan denunciarnos en tiempo. A los detenidos se les daba seguimiento y vigilancia, el cual antes de ser capturado se le encontró lo siguiente. Desde luego, el pasado mes de enero fue uno de los meses más importantes, tuvimos logros muy importantes y eso nos compromete aún más en seguir contrarrestando cualquier tipo de ilícito y principalmente este tipo de estructuras criminales que actúan precisamente en diversas partes de la región sur del país. Los imputados fueron trasladados al centro penal de esa ciudad de Choluteca, ya que dentro de varios días se presentarán a su audiencia inicial. Con imágenes de Ricardo Ávila para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, informó Ruth Arce.